Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, como sabemos Fernando Alonso ya está luciendo su nuevo overall para esta edición 2020 de las 500 millas de Indianapolis bueno, como sabemos el competidor español ya está en el óvalo de la ciudad de Indianapolis para lanzarse a obtener la triple corona y bueno, como sabemos el competidor asturiano ya compartió una imagen en redes sociales de cómo es su nuevo traje antiflamas bueno, recordemos que la carrera va a disputarse el 23 de agosto y después de dos intentos fallidos ya tiene un automóvil para ganar este mítico evento de automovilismo y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos el asturiano Fernando Alonso ya va por la triple corona en este 2020 bueno, después de ganar dos veces tanto el Gran Premio Mónaco como las 24 horas de Le Mans en sus dos últimas versiones bueno, el español va a correr de nuevo en la Fórmula 1 en la fila de la escudería Gala-Renault a partir de 2021 se fijó estos dos años alejados de la máxima competición para conseguir lo que tan solo muy pocos competidores consiguieron que fueron precisamente ganar el Gran Premio Mónaco las 24 horas de Le Mans y por supuesto las 500 millas de Indianapolis de los tres eventos bueno, de los tres eventos que hay de esto y de los cuales solamente ha ganado dos tan solo le queda el último escalón para hacerse con la llamada triple corona el automovilismo bueno, recordemos que hasta ahora el británico Graham Hill es el único que la posee en toda la historia bueno, dos intentos ya realizó uno lastrado por un fallo en el bloque Honda cuando, bueno, que fue en las 500 millas de Indianapolis 2017 cuando que fue en las 500 millas de Indianapolis 2017 cuando era su debut y por otro con un equipo McLaren que no estaba ni mucho menos preparado y bueno, y que además terminó siendo un fracaso total cuando no se clasificó para Indianapolis el año pasado bueno, y ahora va a volver a intentarlo de nuevo con la escudería McLaren pero en una situación totalmente distinta porque el automóvil es un Arrow McLaren SP si está entre los candidatos a hacerse con la victoria en este legendario circuito balado estadounidense bueno, como sabemos Fernando Alonso ya está en el lugar y ya ha posado con sus nuevos colores lo mismo que va a lucir durante la mítica competencia bueno, además el piloto asturiano compartió a través de sus cuentas de redes sociales le intentan una imagen de donde aparece con su nuevo traje antiflamas, su nuevo overol bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que cuenta con todas sus marcas principales bueno, por ejemplo podemos ver que ahí tiene el auspiciador de su marca de vestuario sustentable Kimoa podemos ver ahí el logotipo de Rue of Mortgage que es obviamente el que va a ser patrocinador este año de Alonso en Indianapolis la cual es una compañía especialista en servicios financieros y de seguros bueno, entre otras cosas bueno, además también podemos ver el logotipo de... el famoso logotipo de la cruz de la... de la compañía automovilística estadounidense Chevrolet que bueno, es la filial principal del grupo General Motors y bueno, y que además es el motorista oficial de Arrow McLaren SP y bueno, y todo eso bueno bueno, como sabemos las 500 millas de Indianapolis van a comenzar a disputarse durante la... la siguiente semana con los primeros entrenamientos el día miércoles 12 de agosto la carrera, eso sí, se hará un poco... se hará esperar un poco más será en el año... será en el día domingo 23 cuando Alonso, si se clasifica para la prueba va a competir para conseguir su ansiada triple corona el automovilismo mundial y bueno una vez más suerte para Fernando Alonso para que triunfe en las 500 millas de Indianapolis y sea el segundo en casi 50 años en conseguir este complicado e histórico premio y bueno y bueno y así sea el segundo también en la historia de en obtener esta esta mencionada este mencionado logro este muy mencionado logro para para que sea el segundo para que sea el segundo como yo ya dije detrás del inglés Rahan Hill y con esto me despido adiós, que me fuera, chao